Adelante, adelante, compañero. Todos están invitados. Agentes principales, por favor. Compañeros, este es el puño fuerte de un son. Quiero agradecer también al amigo Javier, que le está encabezando la cadena. Salimos de los mototaxes a todos aquellos que hacen posible todo esto. Para engrandecer la fiesta patronal. Date quieto. Bueno, ya está iniciando aquí el corte de Emilio López. Listo. Ahora sí, falta esa la deuda más chiquito. Ya también hace el corte. Sí, de corte. Porque mayor el aplauso. ¡Gracias! 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 Se tornaron abajo los cohetes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Si, güey, no es Si, güey, no es Queremos, señores, los nuestros arruguitos gozosos para inaugurar este nuevo acto Queremos, rubuitos, para que el Hijo y 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 el Hijo Nuestra sentimiento religioso nos da la gente en su presencia En todos los acontecimientos de la vida Por eso le damos a que aquí en el presunto agradecido Porque participamos en el 97-70 A los vecinos están de presencia A los vecinos